Y la idea de hoy es, por la tarde, pescar todo lo que es esta zanja acá, y ahora nos vamos a ir allá abajo, que es una desembocadura, y ahí subimos para arriba, en lo que es unos pozos y unas cosas. Gracias por ver el video. Y el guía dice que no pesca, pero se quedó con una mostra acá para arriba. Gracias por ver el video.